Que cosa que yo siento en mi corazón Solo que me estoy en la vida se formará en su amor Su amor, su amor Cuando la vida se formará en su amor Su amor, su amor Que cosa que yo siento en mi corazón Solo que me estoy en la vida se formará en su amor Que cosa que yo siento en mi corazón Solo que me estoy en la vida se formará en su amor Su amor, su amor Que no hay nadie que se formará en su amor Su amor, su amor Que no hay nadie que se formará en su amor Su amor, su amor Que no hay nadie que se formará en su amor Su amor, su amor Su amor, su amor Su amor, su amor Su amor, su amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!